Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo Y tu cuerpo como hielo congeló todo mi ameno mientras yo Y tu cuerpo como hielo congeló todo mi ameno mientras yo Y tu cuerpo como hielo congeló todo mi ameno mientras yo Y tu cuerpo como hielo congeló todo mi ameno mientras yo Serás lo único en el mundo, ya me canse de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora va adelante. Tú, no serás lo único en el mundo, ya me canse de callar. El amor con amor y el dolor con dolor se pagan. Y si algún día vuelvo a verte, ojalá que seas fuerte si tu sueño te caiga. Estuve tan enamorado y tan ilusionado mientras yo callaba, porque mi universo aún estaba en ti. Tú, insaciable amante, tú, te crees más que nadie. Serás lo único en el mundo, ya me canse de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora va adelante. Tú, no serás lo único en el mundo, ya me canse de callar. Tú, insaciable amante, tú, de ahora va adelante. Tú, insaciable amante, tú, de ahora va adelante. Tú, insaciable amante, tú, de ahora va adelante. Tú, insaciable amante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!